María Paz, tú eres de este grupo, Aucán Magüen. Ya, cuéntanos de qué se trata, tiene relación con colillas, medio ambiente. Sí, el sábado nos juntamos con otros dos grupos. Sí, acá están todos los que participan. ¿Y un poco se juntaron? Sí, nos juntamos un día a planificar el año con nuestro grupo. Sí, claro. Y se nos ocurrió invitar a otros grupos para que vayamos a limpiar la costa negra. De acuerdo, ya. Entonces empezamos a formar la idea y lo hicimos. Lo único que tenía aquí era una botella. Y recogimos casi todas las colillas en el terminal. Como casi todas las botellas. ¿Llenaron? Sí, y más, porque todos tenían sus propias botellas. Y la llamamos nosotras dos. Ah, es como una muestra, digamos. Sí, estuvimos tres horas. Tres horas y llenaron todo esto y más. Y un poco, después de haber hecho la actividad, ¿cuál es un poco la reflexión de este tema medioambiental y de invitación? ¿Qué les quedó a ustedes? ¿Cómo para seguir? Que nos dio pena porque ojalá no hubiéramos recogido tantas colillas. Ojalá ni siquiera hubiéramos llenado una botella. Y que queremos que otros grupos también hagan este proyecto y que, por ejemplo, a los lobatos, a las bolondrinas, igual les decimos que les digan a su papá, a su familia, a sus compañeros. Y que también podrían andar con una botella y con los guantes siempre, en la mochila y recogiendo. A tú recomiendas la botella y los guantes. Eso es importante. ¿Por qué el tema de los guantes? Porque tiene químicos muy contaminantes. De hecho, a los insectos leímos por ahí que les daba como un infarto, cosas así como súper... Ah, solamente el bicho, el insecto, al tocar la colilla en el suelo ya se le generan problemas. Y además los químicos que tiene, con el ciclo del agua. Sí, no, dale, sí, no, dale, sí, con el ciclo del agua lo estás diciendo. Sí, con el ciclo del agua igual llega a muchas partes. De hecho, una colilla, una sola, contamina 50 litros de aceite. Ah, ok, ya, lo menos. ¿Y dónde los podemos encontrar? En redes sociales, en Facebook, para que otros vayan conociendo el trabajo que hacen. Nosotros pensábamos en enviar las colillas a unas páginas que encontramos, Imeco, y había otra que se llamaba... No, súmate, súmate, súmate. Sí, buco. Hola. Hola. Dios, pero. Dios, pero. Esas son instituciones que recican las colillas. Ah, muy bien. Hacen portavasos, de hecho pueden hacer fertilizantes. ¿Algo para plantas? También hacen maceteros y telímetros con las colillas. Y si hay una asada de pineros, no sé, un grupo scout que quiere hacer algo similar, ¿cómo lo encuentra? ¿Cómo se comunica con ustedes? No, no sé. Es que nosotros somos de Puerto Montt. Ah, ¿son de Puerto Montt? Sí, nosotros somos un grupo de Puerto Montt que vinimos hasta Santiago para poder presentar este proyecto. O sea, cuando hablaban de la costanera, ¿la costanera de Puerto Montt? Sí, la costanera de Puerto Montt. Hay muchas partes de Santiago que están súper contaminadas. Sí, súper contaminadas también. Y la idea de nosotros, de haber presentado este proyecto acá en el Llamo y Urbano, es concientizar a las personas. Porque igual acá hay más de 1.200 personas que hicieran y nosotros queremos que a estas 1.200 personas les llegue la iniciativa de poder también presentar o postular o proponer un proyecto como este. Ya sea con colillas de cigarro o con plástico o basura que encuentren allí, porque se pueden hacer ladrillos ecológicos que en otros países se ocupan para la construcción de casas, de cercos, de todo tipo. Entonces igual buscamos que las personas que se encuentran aquí hagan esta actividad. Bueno, entonces felicitaciones y nada, que sigan haciendo esto y que se propague en otros grupos y que esto que hayan comunicado lo agarren en otros grupos también. Esa es la idea. Bueno, en el Patio Scout lo vamos a discutir esto. Que sea la costanera en Puerto Montt, que siga y que en Santiago también en distintos lugares. Y ojalá, no solamente si quede esto en Santiago y en Puerto Montt, sino que en todo Chile. En cada región pueden hacer una idea. Felicitaciones, buen proyecto, buena iniciativa desde Puerto Montt, acá en el Llamo y Urbano. Lo pueden ver después en Patio Scout. Ya, se les vaya bien. Chao. Chao.